Que re mi gente, bienvenidos a un video mas, ya hace tiempo que hacemos un vlog, que traemos la canestona, todo lo que da, vamos a ir a piscar un rato, a ver si alcanzamos a hacer algo porque ya es medio tarde, asi que espero les guste este video, quiero compartirles pues mas que nada, esta temporada, temporada de pisca, es pasando todos santos, ya estamos noviembre 5 ya, algunos ya piscaron, ya esta cortando el zacate, nosotros apenas, apenas hoy vamos a ir a ver que tanto piscamos hoy, esto es lo que se hace aquí en San Dionisio Coatepec, Tlacolula, Oaxaca, esta es la chamba de todos pues, se trabaja el campo, se siembra, se piscaba para sacar maiz, para echar tortillas, aqui ya vamos llegando mi gente, aca es donde vamos, ahi donde, esta mero cerrito ahi, vamos a ir, es una mas chula, que chula, comenten ahi cuantos, de ustedes quisieran estar de vuelta por aca mi gente, yo cuando estuve ahi en el gabacho, siempre me acordaba de estos tiempos, un rato venimos, venimos a ayudar nomas un ratito, porque al rato, mas tardecita, vamos a ir a los gulos, tambien voy a hacer un video de eso, asi que, les dejo el link, aqui en la descripción de este video, para que vayan a checarlo tambien, que se acuerdan tambien, si andavieron tambien asi, cuando estaban morritos, chino, chino peralta, chino peralta, chino peralta, y ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí finalizo el video de hoy mi gente no pude grabar mucho porque pues andaba ocupado espero y les haya gustado este pequeño video y vayan a checar también el de los disfrazados así que saludos y un fuerte abrazo para todos ánimo